¡Hola chiquillas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal, a un vídeo un poco diferente donde siento que tenía que comentarles esto porque a más de alguna le puede haber pasado que su paquete queda en aduana y no sabes qué papeles necesitas para poder sacarlo de ahí. Acá yo voy a hablar netamente de lo que me pasó a mí con Correos de Chile en este caso. No sé cómo será el proceso para Chile Express, no sé cómo será el proceso para Blue Express, FedEx ni ninguna otra empresa de transporte, solamente con Correos de Chile. Si alguien más sabe cómo hacerlo con las otras compañías, déjenlo acá abajo en los comentarios. Y también decirles que a mí no me contrató ni Correos de Chile, ni la empresa la que me envió, nada, nada, nada. Esto yo lo estoy haciendo netamente porque supe hacerlo y lo quiero compartir con ustedes porque a lo mejor les puede servir, las puede ayudar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? A mí, como saben, me contrató Temu para hacer un vídeo con ellos. Entonces, ellos me enviaron cositas, yo hice mi pedido, ellos me enviaron las cositas, ellos repartieron ese pedido en dos paquetes, pero un paquete era más caro que el otro. Entonces, yo cuando vi que el otro paquete no llegaba, se demoraba, yo dije, mmm... Y cuando me llegó el otro, que tenía pocas cosas, yo dije, mmm... Este paquete a lo mejor no va a pasar ahora. Esto fue como en enero más o menos, el 26 de enero, que yo reviso la página de Correos de Chile y en la página de Correos de Chile dice, en espera de... No, en proceso de internación al país, ¿ya? Y yo esperé que saliera de ahí porque venía súper bien de afuera hasta que quedó ahí, acá en Chile. Y yo esperé un ratito, esperé hasta el 31 de enero, 30, 31 de enero, y no se movía de ahí. Entonces, ¿qué hice? Yo fui a llamar a Correos de Chile, llamé a Correos de Chile, preguntándoles qué pasa con el paquete y qué significa eso. Y resulta que, claro, me preguntaron, ¿tu paquete es sobre 40 dólares? Y yo les dije, sí, lo más probable es que sí. Me dijeron, ya, lo más probable es que haya sido retenido por la aduana. ¿Qué es lo que hacen ellos en la aduana? ¿Por qué dan un plazo? Y ahí me dijo, el de Correos de Chile, tienes que esperar 15 días hábiles para que ellos despachen tu pedido. Si no pasa nada en esos 15 días hábiles, vuelve a llamarme para que hagamos como un tipo reclamo y la aduana pueda apurar el proceso. ¿Qué es lo que hace la aduana en esos 15 días hábiles? Ellos abren tu paquete, empiezan a ver todas las cosas que tú compraste y empiezan a buscar, por lo que me decía el caballero de Correos de Chile, empiezan a buscar el precio de cada una de las cosas. Entonces, el caballero de Correos de Chile me decía, por mientras, ¿qué puedes hacer tú para agilizar el proceso y no esperar esos 15 días? Sube a Correos de Chile. Hay una parte donde dice, tú haces tu sesión y todo. En una parte dice, gestionar mis importaciones y te vas a cargar documentos. Ya cargas los documentos que te piden. Ellos lo que piden es carrito de fotocopia de la boleta. A mí yo no tenía la boleta, no tenía nada, porque todo lo gestionaron ellos. Entonces, para mí fue mucho más difícil. Pero te piden la boleta de la compra o el carrito de compras. ¿Qué más te piden? La declaración jurada. ¿A qué se refiere la declaración jurada? Y yo le pregunté. Tú tienes que colocar tu nombre. Yo tanto, 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 sí compré estas cosas. Y pones tu firma. Y tu ruta y todo. Es como decir que tú compraste esas cosas que son tuyas. Entonces, subiendo todos esos documentos, lo que hace la Habana una vez que lo sube, tienes que esperar para que ellos revisen los documentos. Lo que tú haces es como agilizarle un poco el trabajo a ellos de que estén buscando uno por uno los productos, cuánto valen y calcular el impuesto de cada uno. ¿Ya? Entonces, yo no hice eso al principio. Esperé los 15 días sin hacer nada. Porque la verdad es que yo dije, ya, ok, voy a esperar 15 días y tampoco estoy tan apurada con el paquete. Así que esperé los 15 días. No pasó nada. Mi pedido todavía decía en espera de inspección. O pasada decía en proceso de internacional país. Entonces, pasan los 15 días, vuelvo a llamar a Correos de Chile. Y en eso que los llamo, me cuentan todo lo que les conté anteriormente. Que suba los documentos, que me hago una sesión en Correos de Chile, gestionar, bla, bla, bla. Hice todo eso. Saqué pantallazo del carrito de compras. Subí los pantallazos del carrito. Subí mi declaración jurada. Lo que sí tenía era detalladamente lo que me habían enviado ellos. Porque Temu me envió todo súper detallado para que yo después lo publique en YouTube. Entonces, eso era lo único que yo tenía. Y entre comillas, paréntesis, yo hablé con los de Temu. Les dije, mi pedido ha caído en la aduana. Porque el valor era arriba de 40 dólares. Y ellos me dijeron así como, vamos a ver por qué pasó esto, que es súper inusual en nosotros. Ok. Así que mientras ellos veían qué pasaba, yo sabía que ya mi pedido estaba acá. Así que yo me moví por las mías y me puse como más busquilla. Así que, ¿en qué quedé? Ah, ya, ven eso. Que subí, hice mi sesión, subí los documentos, declar... Ay, cuando subía las fotos del carrito de compra, subí como cuatro fotos y después me pedía declaración jurada. Y yo decía, ¿por qué me pide declaración jurada si yo estoy subiendo fotos del carrito de compra? Y en Correos de Chile me dijeron que te pide que subas... Como que el programa te arroja lo que tienes que subir. Como que ya era como ya suficiente de fotos, ahora súbeme la declaración jurada. Y yo ahí ya subí la declaración jurada. Te pedía factura o boleta también y cosas así. Pero como yo no la tenía, no la subí. Entonces, esto pasó, supongamos, el 16 de enero, a ver, no, 18 de enero, perdón, de febrero, algo así. Esperé como dos o tres días, más o menos. Supongamos, le subí un jueves y el lunes yo ya tenía las cosas acá en mi casa. Yo pensé que me iba a demorar más. De hecho, le hablé al de Correos de Chile y le pregunté, ¿qué pasa cuando yo ya subo los documentos y después se te pone como una página para ver estado de los documentos? ¿Qué pasa después? ¿Cómo sé yo que aprobaron mis fotitos que subí y mi declaración? ¿Cómo sé que ustedes van a soltar el paquete y va a llegar a mi casa? Y me dijeron, no, no te preocupes que una vez que tú lo subes tienes que esperar un poco, como cinco días hábiles y se libera el paquete y te debería llegar. Y yo como, ok. Entonces, no esperé ni dos o tres días y el paquete ya estaba en mi casa. Y después, cuando revisé el estado en Correos de Chile, eso lo revisé como a los dos días después, seguía diciendo como en revisión o algo así, como que no lo habían actualizado. Entonces, tampoco es como tanto de fiarse del último paso, que es cuando ya cargan los documentos. Queda solo esperar a que llegue acá. Tampoco he revisado cuál fue el proceso con el número de seguimiento. Eso tampoco lo he visto. Quedé en proceso de internación al país y ahí no lo revisé más porque ya sabía que había caído en la zona. Entonces, resumen y la idea es que este video salga cortito y que vengan a buscar la solución. Resumen, ojalá no pedir arriba de 40 dólares y si es que pides arriba de 40 dólares o son muchas cosas, trata de dividir el pedido. Hace dos pedidos, uno a una hora y el otro a la otra hora o 10 minutos después, 20 minutos después. La cosa es que no superen los 40 dólares. ¿Cómo saber si cayó una dana? Por lo menos en Correo de Chile sale en espera de inspección. No, en proceso de internación. ¿Por qué digo inspección de dana? En proceso de internación al país. Y si queda ahí y no avanza como por lo menos unos dos o tres semanas o por lo menos en un buen tiempo es porque ya cayó una dana. Entonces, lo que puedes hacer es, como te digo, en el caso de Correo de Chile ir a la página, hacer tu sesión, gestionar tus importaciones y subir los documentos que te va pidiendo. Te pide el número de pedido, el país de procedencia, qué más te pide, tu nombre y obviamente ya los documentos que son boleto o factura. ¿Tuve que pagar impuestos? Sí, tuve que pagarlos. Una vez que fui a Correos de Chile ellos me dijeron sí, llegó tu paquete. Ay, de hecho, me llegó como... Ah, no miento, no me llegó a la casa. Tuve que ir yo a buscarlo. Lo siento, error ahí. Porque me confundí con el otro paquete que sí llegó. Lo siento. Te llegó un mensaje de texto de Correos de Chile que decía tu paquete ha llegado, tienes que ir a buscarlo a Colo Colo, no sé cuánto, que es acá en Conce. Entonces, yo fui a Correos de Chile y ahí me dijeron que sí tenía que pagar impuestos. Harto. Tuve que pagar harto. Así que ese fue el proceso que por lo menos yo tuve que hacer. Ya tuve que pagar mis impuestos. Como les digo, todo esto yo lo hice esperando los 15 días hábiles. Si no lo hubiese esperado hubiese sido todo más rápido. Pero es que yo también me dejé estar para que estamos con cosas. Y el caballero de Correos de Chile súper amable todos, en todos minutos me dijo por mientras sube los documentos para que puedas como agilizar el proceso y la cuestión. Nosotros de nuestro lado vamos a enviar un correo aduana y toda la cuestión. Y así como ya, bueno ya. Y no lo hice. Después cuando ya esperé los 15 días ahí me dijo de nuevo sube los documentos y yo como ah ya, ahora sí. Y ahí ya subí los documentos y lo hice después de 15 días. Así que para fines de febrero ya tenía el paquete acá con mis productos. Y esa fue mi experiencia con retirar el paquete de Lodana. La verdad es que no era algo tan difícil. No era algo tan complicado. Lo único fome es que claro tienes que pagar impuestos y eso es como mucha porque pero lo que puedes hacer como te decía es dividir el paquete o o no pasarte de los 40 dólares. Ojo que esto funciona solo con correos de Chile. Ah, yo no sé cómo será con las otras empresas. No sé cuánto es el mínimo de compra. No tengo idea. Y otra cosita que tiene que ver con Temu no se demoró casi nada el pedido. De verdad la segunda vez que hice el pedido ellos me dividieron en dos el pedido y esa vez se demoró súper poco. Hice el pedido y como a los 5 días había llegado. Así de rápido. Si el primer pedido se me demoró solamente por eso porque eran muchos productos. Espero haberte ayudado si es que se me olvidó algo lo voy a dejar en voz en off o en la pantalla. Ojalá se haya entendido no me haya explicado como muy difícil pero voy a poner varias imágenes para que sea bien ilustrativo y puedan tener idea de cómo hacerlo. Eso un besito nos vemos en un próximo videito chao chao ¡Gracias!